¿Qué tal? ¿Te gustaría aprender a cómo compartir tu servidor de Discord mediante la utilización de un botón? Claro, sin hacer uso de Better Discord ni nada de esas cosas raras. Así que si este video te llama la atención, déjame la suscripción para no perderte de mucho más. Vamos a comenzar con lo principal, vamos a los ajustes de usuario. Luego en la parte de abajo tenemos lo que dice estado de la actividad. Esto tenemos que activar la primera opción porque es muy normal que la gente no tenga su estado y no sepa cómo activarlo o cómo hacer para que funcione. Esto básicamente lo que hace es mostrar nuestro estado personalizado o la aplicación que sea compatible con Reach Presence que sería lo que vamos a utilizar dentro de este video. Lo segundo es ir a la página web que estará en la caja de comentarios. Esto básicamente lo que tenemos que hacer es descargar el Custom RP que sería Reach Presence y lo podemos descargar en formato exe o en formato zip. Da lo mismo como lo descarguen porque va a terminar siendo lo mismo. En mi caso yo lo quiero descargar en .zip. En mi caso como es un zip le voy a dar clic derecho y le voy a dar el apartado que dice extraer aquí. Luego de ese momento se nos crea una carpeta con la respectiva aplicación que vamos a utilizar. Nuevamente vamos a la caja de comentarios o a la descripción de este video y ahora tenemos que ir al portal de desarrolladores de Discord. Lo que vamos a hacer dentro de esta página es iniciar sesión con nuestra cuenta de Discord y luego crear una aplicación en el apartado que dice nueva aplicación. Introducimos el nombre. En este caso el nombre va a ser el nombre de nuestro servidor, de nuestra red social o de lo que queramos compartir. En mi caso voy a poner hola porque es el grupo que quiero compartir. Le doy al apartado que dice crear y dentro de la primera opción de archivos nosotros tenemos que subir la imagen. Como tal podemos subir imágenes con estas resoluciones. Esta sería la recomendada y esta la mínima. Vamos al apartado que dice añadir imagen y a partir de este momento vamos seleccionando las imágenes que vamos a subir. En mi caso el que dice crazy y el que dice partner. Le doy al apartado que dice abrir y luego de este momento se me suben las imágenes. Antes de guardar los cambios recomiendo que pongan un nombre que sea fácil de utilizar. Con minúsculas o mayúsculas como lo prefieran. Vamos al apartado que dice guardar cambios. En el apartado que dice información general lo que nosotros tenemos que hacer es copiar la idea de la aplicación. Para ello vamos a darle clic donde dice copiar. Cuando abrimos la aplicación de custom rp lo que vamos a hacer es pegar la idea que acabamos de copiar. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar cada apartado que tenemos. El detail o detalle sería la información que está abajo de nuestra aplicación. Que en este caso sería hola nuestro servidor de discord básicamente. En mi caso yo voy a poner servidor de dotsito. Ustedes van escribiendo lo que quieran. En state lo que vamos a hacer es colocar no sé la cantidad de usuarios por ejemplo. Podemos poner la cantidad de usuarios presentes por ejemplo 1. También podemos poner una meta. La meta que ustedes quieran por ejemplo 50, 100, 500. Lo que ustedes quieran como número lo van poniendo ahí. La imagen que acabamos de subir en la página del portal. En este caso es crazy. Si tiene mayúscula lo escriben con mayúscula. Si tiene minúscula lo escriben con minúscula. La imagen larga sería esta. Y si pasamos el cursor tenemos un texto. Este texto lo podemos modificar dentro de esta aplicación. Por ejemplo hola. En este caso voy a poner hola. Y ahora tenemos una imagen pequeña. La imagen pequeña como comprobamos acá también tiene un texto. En este caso yo voy a poner partner. Ahora lo que vamos a hacer es ir dentro del discord y dentro de este apartado. Nosotros todavía no tenemos el estado. Lo que vamos a hacer es crear una invitación a nuestro servidor. O a la red social que tengamos. Y creamos una invitación permanente. En este caso yo lo voy a poner nunca. Lo voy a poner ilimitado. Luego le doy al apartado que dice generar un nuevo enlace. Copio este enlace. Y este enlace lo que voy a hacer es pegarlo en el apartado que dice url. Luego coloquemos un mensaje. Por ejemplo únete al servidor. Le damos al apartado que dice conectar. Y a partir de este momento tendría que tener el estado personalizado. También otra cosa a destacar es que podemos establecer un tiempo. Por ejemplo el tiempo que llevamos utilizando la aplicación. Le damos al apartado que dice update presente. Que esto sería para actualizar nuestro estado. También tenemos nuestra zona horaria como lo pueden comprobar acá. O un tiempo personalizado en el apartado que dice custom. En mi caso yo quiero poner el tiempo transcurrido utilizando la aplicación. Le doy donde dice actualizar. Otra cosa a destacar es que podemos tener un segundo botón estableciendo un mensaje y el enlace. Le pone suscríbete. Únete al servidor. Importante que el mensaje no tenga símbolos o cosas raras. Porque si no, no va a funcionar. Podemos guardar este proyecto en el apartado que dice save project. Básicamente guardamos lo que es este estado. Por ejemplo le pongo hola. Le doy guardar. Y cuando queremos cargar este proyecto. Le damos al apartado que dice load present. Si queremos subir los archivos para modificar esta imagen. La grande y la pequeña. Vamos al apartado que dice subir. Pero esto ya lo hicimos desde el portal. Siempre recuerden poner bien el nombre. Ahora sí, si este video te resultó útil. Tienes algún tipo de problema, duda. En la caja de comentarios te voy respondiendo. También, si sos nuevo por este canal. Te invito a dejar una suscripción. Si este video fue de tu agrado.